Carlos Egaña, Daniel Estai, Eduardo Santander, Wilfredo Titichoca, nombre que en lengua aymará significa viento. Fuerte el aplauso para disfrutar del talento de la música de Los Guairas. ¡Eso es el aplauso para disfrutar del talento de los Guairas! ¡Gracias por ver el video! 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 Con Cristo Ella es una nube En pie Con Cristo Ella es una nube En pie Con Cristo Ella es una nube En pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo que arreste, se escondió en las dormidas pastiduras, en ti como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre, se armecían en un canto de espinas. Madre de tierra, espuma de los hondores, alcoales y fetal aurora humana. Madre de tierra, espuma de los hondores, alcoales y fetal aurora humana. Cuando las manos de color de azahar se convirtió en azahar y cuando los pequeños parvados se cerraron, Llenos de ángel oscuro, poblados de castillo Y corto todo el hombre, se entredó en su abogada Quedó a la extensión de la abogada, llenando a ti, llenando a una dueña Tras la sal de la batista, quedó a su muerte y lanza Una vida de guerra, después de estar la vida ¡Gracias! ¡Sucarabarero! ¡Gracias! 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 En el aire del vaciladero, hasta la lena, la vida del cuerpo, el grano, el cielo y la sombrillera. Pero es el centro del rocío y su mejor amor, con la espensura pisando a la serpiente desviñada. Si te haré mi propio tren en la maría, hasta la lena, la luz, todo ganada. En el aire del vaciladero, hasta la lena, la vida del vaciladero. Muchas gracias, amigos.